La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Poder de Dios en mi debilidad La Fuente es la Sangre de Jesús En la aflicción me guiará su luz Por mí corrió la sangre, la cruz Sangre preciosa vertió por mí Jesús Mi enfermedad Pecados y dolor En esa sangre tiene su expiación ¿Por qué será que pocos allí van? ¿Por qué será que pocos buscan ese refugio divino? Pues en la cruz Liberación tendrá Corriendo está Por nuestra salvación Preciosa sangre Que trae recención Por mí corrió la sangre, la cruz Sangre preciosa Sangre preciosa Perdió por mí Jesús Jesús Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Perdió por mí Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Aleluya, Aleluya, usted tendrá que tomar su propia decisión. Por mí corrió Puede colocar su nombre. La sangre, la cruz, sangre preciosa, vertió por mí, Jesús. Mi enfermedad, pecado en el olor. En esa sangre tiene su expiación. En esa sangre tiene su expiación. Aleluya, 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 Amén, Amén, Gloria a Dios.